Nos encontramos en el Estadio San Carlos de Poquindo para presenciar la gran final del Campeonato de Fútbol Infantil Scotiabank en su quinta versión. Hoy vamos a conocer al equipo que va a representar a nuestra capital con los demás en todas las regiones en la gran final nacional del campeonato. Tú saliste nominado mejor jugador de este campeonato, ¿qué se siente eso? Se siente muy bien porque desde la segunda nominación que me dieron ya sentía que salía el mejor jugador. Con entrenamiento y esfuerzo todo se puede. La gran final se va a realizar en diciembre de este año en el Estadio San Carlos de Poquindo. Y con el Colegio Alicante del Valle nos despedimos de esta final regional de Campeonato de Fútbol Infantil Scotiabank, los ganadores. Yo soy Cris Romero y nos vemos muy pronto.